Igual el folleto no me lo dio por eso Me contó Me lo dio para que yo conté que no fue Que ya lo abrí y no tenía nada Que no era entonces No le contesté, pero Ese rojo que tiene ahí arriba Igual después te va a dar la foto porque ahí le ves allá Bueno No No